Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo serías más feliz. ¡Gracias por ver el video! Si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras como te busco, escucharías más mi voz. ¡Gracias por ver el video! Si conocieras como te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras como te sueño, pensarías más en mí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!